Iván y el cacique te obedecían ¡Suscríbete! Porque hay otros pasados en la mentira Hay amores que se mueren al nacer Porque hay otros pasados en la mentira Pero el cambio es que yo siento por ti, mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero el cambio es que yo siento por ti, mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero tú no me quieres creer Y eso me atormenta la vida ¿Cómo? Ay, pero tú no me quieres creer Y eso me atormenta la vida ¡Viva! Y eso me atormenta la vida Si pudiera mostrarte mi corazón Comprendiera esa parte de mi vida Pero tú no te controles de mi dolor En vez de aliviarme y llegas y me lastimas En vez de aliviarme y llegas y me lastimas Y eso me atormenta la vida 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 En vez de aliviarme y llegas En vez de alivi gel En vez de aliviarme y llegas Connombrero Avedad ¡Alevanme! Los que están hallando el copito ¡Mucho juicio! ¡Pincha el coñito! ¡A ver, Iván! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Compare John Royce! ¡Ahorita la matamos! ¡Es tan grande la pureza de este amor! ¡Que con gusto! ¡Que con gusto! ¡Que con gusto! ¡Por ti la vida daría! ¡Sí señor! Y cómo no, y a mí me gusta, me cuesta también Y es tan grande la pureza de este amor Y que con gusto por ti la vida daría Pero tú no te controles de mi dolor Y que aliviarme y llegues y me lastiman Y por eso en mi corazón siempre te ha sacado una herida Y por eso en mi corazón siempre te ha sacado una herida Siempre está sacando una herida y por eso en mi corazón Y por eso en mi corazón siempre te ha sacado una herida Siempre está sacando una herida y por eso en mi corazón Siempre está sacando una herida y por eso en mi corazón Y por eso en mi corazón siempre te ha sacado una herida y por eso en mi corazón Gracias.